Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? El día de hoy les estoy grabando este video desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y vamos rumbo a casa de uno de nuestros fans de Hueso Colorado de aquí. Quise conocerlo personalmente porque su historia se me hace súper inspiradora, a mí me motiva día con día a no darme por vencido. Ronaldo padece cáncer y su sueño es conocer a su servidora. Entonces cuando yo anuncio la fecha del concierto en el foro de hoy aquí en Monterrey, él me contacta y me dice mi sueño es conocerte, ¿me vas a dejar por favor? Le digo, claro que sí, es más, le dije te invito a tocar conmigo. Entonces el trato era que Ronaldo iba a tocar conmigo en el concierto, pero pues la pandemia no nos ha dejado llevar a cabo la presentación. Entonces en esta vuelta que dimos a Monterrey quise aprovechar para conocerlo y traerle un detalle, un regalito con mucho cariño y quiero que me acompañen porque vamos hasta su casa y él no se lo espera, no sabe. Su mamá fue mi cómplice y vamos pues a ver cómo reacciona. Hola Rolando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estoy muy nervioso? ¿Por qué? No, pero... ¿Te agarramos ensayando o qué? Sí, sí. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te gustas? Rolando, venimos a visitarte. Nos agarramos ensayando. Eso es lo que nos quieres enseñar. Te traigo un detalle pequeñito, pero espero que te sirva mucho. Para mí es lo que te sirva, muchas gracias. Y pues tú sabes que teníamos un trato que era que tocaras con nosotros en el foro Adili. Sí, pero tenía muchas ganas de conocerte porque ya desde hace más de un año que estoy planeando el concierto y ya ves que tú me contactaste y decirte que sigue en pie la invitación. Yo creo que ya en diciembre se lleva a cabo el concierto, entonces... Hola, ¿qué tú quieras? Pues si ni yo sabía, están muy bonitas las dos. Muchas gracias. A ver, me la... Sí, ahí combina con el sobrebojo. Sí, ah, sí, es cierto. Sí, y este... No, pues muchas gracias por cumplir el sueño de mi hijo. Pues... Él está muy emocionada, pero al revés. ¡Mamá! De hecho, ayer, antier, nos salió uno en el centro de Monterrey y pues fuimos. Que fue el día que llegaste a Monterrey. Y dices, ay, que bien llegué a Monterrey. Y luego... Y me decía, vamos, ¿qué te pasa? Y entonces, este... Yo había comprado dos boletos, uno para mí y uno para mi mamá. Y te dije, no, quiero llevar a mi hermano también, mi abuelita, y ya con esfuerzo y con trabajo compré otros dos boletos también. Y ya dije, no, pues ya con eso vamos todos. ¿De Gani? Sí. Fernando, ¿y cómo vas con tu enfermedad? Pues ya, gracias a Dios tengo un año y medio más o menos. Y ya vamos, el tratamiento que tengo es a tres años. Este, ya hasta ya llevo un año y medio. ¿Está reaccionando bien? Sí. Recuperé peso, recuperé... Recuperé muchas cosas. Yo también recuperé peso. Y ya, y ahorita... Y ahorita pues ya puedo hacer un poco actividad física, ya puedo salir a caminar más, y ya puedo poder jugar con mi mamá sin bolo, así ya. ¡Súper! ¡Súper! Ah, me da mucho gusto. ¿Y te sientes bien? ¿No tienes molestia o malo? Sí, 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 obviamente no. Ah, qué bueno. Más que la maté, yo puedo... Bien, eso, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu cáncer? Es cáncer en los huesos. En los huesos. Entonces... Oye, Ronaldo, pues ya ves que... Sí, yo contacté a Ronaldo. Yo llegué aquí porque le iba a Ronaldo. Oye, Ronaldo, ¿qué canción más a que recantaron en el foro, Didi? Bueno, yo realmente pues quería tocar una canción con él, entonces... Ahora sí que aquí tú no vas a decir cuál quieres tocar. Y no es el foro, Didi, pero estamos en un... Y lo importante es hacer música, ¿no? No es donde, sino... Sino el momento de compartir. Traemos también otra cosa de renunciación. La renunciación. También la traemos. Quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. Pero... No quiero verte. No quiero ver que las penas se meten en tu alma, por culpa de mi querer. No quiero ver que las penas se metan en tu alma, sin solo penas. ¿Qué causo yo? Me voy y mi vida de tu restricción aunque me duele el corazón aunque me doy lo que soy jamás te dije mentiras y puse a tus días mi vida sin ninguna condición voy de ti para siempre déjame ser sufrido bendición Oye, la parte mía solo me importa que seas feliz ya ves que todo te di en la vida mi pobre vida que es para ti ¡Muchas felicidades, Román, nos tocan muy bonitas! Tú eres hermano, mi nación, ¿verdad? Los hermanos Galavich así se promocionan ustedes Sí, los hermanos Galavich y muchas gracias por compartir música conmigo por abrirme las puertas a su casa nosotros estamos grabando ahorita el baile con invasores y tenemos que volver para hacer unas tomas en el estudio pero nos quise hice un espacio ahí en el día para venir a darte el detallito y para conocerte, Ronaldo No, muchas gracias y pues para mí es mucho y aunque hayas venido aquí pues es una gran sorpresa para mí ¡Ay, qué bueno, Ronaldo! Pues esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias gracias